un año más llegó la navidad a ócelo y en esta ocasión nuestras amigas y vidol y saturno se están preparando para celebrar qué bonita época sobre todo por los regalos no oigan y ustedes ya escribieron su cartita y es que ya falta poco para que llegue o si claus claro con todos los regalos que le vamos a pedir pero bueno es momento de ir a dormir y esperar su llegada buenas noches chicas eso es llegó o si listo vamos a surtir todas esas cartas quien anda ahí hay no hay no 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 o si alto ahí que vas a hacer con o si claus no no te lo puedes llevar no no te lo lleves escuchas eso qué es eso ah ah y y y y No, 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 no Creo que se han robado la navidad Voy por la lata ¿Cómo se pone esto? Ay, ay, ya, 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 ya Corre, 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 corre Si están viendo esto Es porque encontraron mi carta Y tendrán la suerte de ver en primera fila Como yo y mis secuaz crampos Nos robamos la navidad ¿Creyeron que me iban a detener una vez más? ¡Pues no! Creo saber dónde está Una vueltita por aquí Otra vueltita por acá Y un amarradito, y un amarradito Ahora sí no te me vas ¡Rubé la Navidad! ¡Rubé la Navidad! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Suélteme, suélteme, chillón! ¡Ey tú! ¡Alto ahí! ¿Eh? ¡Ah! ¡Son ustedes! ¿Cómo nos encontraron? ¡Ay, tontito! ¡Olvidaron quitar los productos! Bueno, ya están aquí No importa, tenemos a ¡Oh sí, Klaus! ¡Bien amarradito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¿Qué harán? ¿Detenernos? Sí, es exactamente lo que haré ¡Krappus! ¡Ataca! Round 1 Round 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Estoy jugando! ¡Hasta para allá, te voy a ganar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Estoy yendo! ¡Ay! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Yo no puedo perder! ¡Hiciste trampa! ¿Sabes qué? No me importa que hayas ganado Ni tú ni tu amiga me van a poder detener ¿Dónde está tu amiga? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Ay me duele! ¡Ay! ¡Ay me duele! ¡No! Y así, gracias a las chicas de la manada Y vi Saturno Es que nuevamente podremos disfrutar de los regalos que Ozzy Klaus tiene para nosotros Gracias chicas Se lo tienen bien merecido Aquí tienen lo que pidieron Gracias por rescatar a Ozzy Y así es como se salva la navidad Así que vamos a disfrutarla en compañía del tío Ocelot y sus regalos Gracias Ozzy Adiós chicas Y a ustedes manada Les deseamos una Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!